Vamos a hacer un crochecultur todo de comida. Crochecultur gastronómico en Segovia. Esperemos que no tengáis hambre porque os van a entrar ganas de comer. Así que vamos a concentrar toda nuestra experiencia, tanto tradicional como de puturrú michelin, en este vídeo. Así que, crochecultur Segovia, gastronómico. La Orden de los Mínimos Estamos en un restaurante total, que era un convento de la Orden de los Mínimos. La Orden de los Mínimos fue fundada por San Francisco de Paula en el siglo XV y el nombre hace referencia a la humildad de estos religiosos. No, ahora no es un convento, ahora es un restaurante que tiene, expone obras de arte y la verdad es espectacular, la conversión es espectacular, me encanta. En el escenario hay un piano, entonces a lo mejor aquí no lo sabemos, pero puede que se hagan también conciertos y tal. Es un rollo así como que mola mucho el aprovechar un edificio religioso en ahora en un uso civil y vamos a ver qué tal aquí se come aquí, vamos a ver qué tal se come. ¿Qué tal está la experiencia cochinesca? Hombre, por ahora estoy diseccionando, está guay. ¿Pero aún no lo has probado? Sí, lo he probado, es un sabor de carne diferente, es que es un cochinillo que no se ha destetado. ¿No te comes el riñón? No, que es por... no. ¿Por qué? Si ahí está el filtro de todo. Por eso, ahí ha filtrado todo, pobrecito, no. Y me ha tocado el culo, así que me he comido un culo. Y como está tan hecho, la verdad es que yo esperaba un sabor más fuerte y no, el sabor es bastante de... Pues de... como de carne blanca. Y eso no será más fuerte, el sabor más intenso y no, es bastante neutro, bastante está muy bueno, o sea, está muy tierno. Y la reacción no ha sido muy bestia, así que bien, bien para llegar al postre ya. Ahora vamos a cenar en un sitio que tiene una estrella Michelin. Se trata de un menú cerrado, en un principio, menú degustación. Esto está dentro de un convento, entonces no sabes bien cómo ha sido la evolución, pero aquí hay un hotel, esto es el restaurante del hotel, que funciona aparte. Es sorprendente, no te espera el sabor, es un sabor súper potente, y el chipiron está súper tierno, está buenísimo. Es una especie de curry, porque me recuerda mucho al hindú, pero hay un retrogusto a regaliz, que es en teoría la salsa esta es de regaliz. Sí que lo noto al fondo, ahora lo noto, pero cuando te lo estás comiendo, parece que estés comiéndote un chipiron con una salsa hindú. Está muy bueno, muy potente, mola. Estamos ahora con una cigala que tiene un caldo muy intenso de pescado, y además tiene unas gelatinas de brandy que se deshacen con el propio caldo, y va sobre bacon. Claro, esto ya así, cuando ya te lo dan así pelado, es una pasada. Qué bueno, se hace muy corto. Cordero, de tres formas, la chuleta de cordero a la brasa, de toda la vida, buenísimo. Esto, también, digamos, la carne de menos venta del cordero, que es el cuello y todo esto, desmenuzaron a moldinguitas. Estaban muy buenas. Y esto es la paletilla a baja temperatura, o sea, graseada a baja temperatura. Está bueno, pero me quedo con las de brasa. Pero yo tengo que decir que, claro, que yo, como tengo copas infinitas, esto es ya que no puedo más. Pues, claro, esto que veo es un dos orvos y te rellenan infinitamente, diré que de momento, pues, los patos estaban muy buenos. El servizo ha sido un poco soso. A mí me gustaría un poco más de show cooking, que te pregunten cositas, sabes, que se haga el chef, a qué pasa, sabes. Falta esa parte de interacción un poco más con el cliente, para mi gusto. Aunque, es verdad, que lo importante que es comer, sí que está muy bueno. Bueno, hemos pedido un chorizo frito, estaba muy bueno. Y unas croquetas de cochinillo, que la única manera que había que tenían las croquetas de tener cerdo dentro era ponerles un trozo de chorizo, que es lo que hemos hecho. Hemos creado la nueva etapa del momento en Segovia, que es el crochizo. Sí, era una masa de o fécula de batata, o maicena, o harina, lo que fuese. El cerdo no estaba. Se fue de puente. Digamos que tenía todo lo que tenía que tener, pero no se ha integrado como se tenía que integrar para que fuese buena. O sea, lo tenía todo, pero no lo han sabido hacer bien. Ya está. Yo me he pedido un pato a la naranja, asado. El sal del pato estaba bien, y la salsa sí que me ha gustado el sal que tenía. Pero he visto el conveniente que venía inundado de esa salsa, venía como en una balsa. Y después el pato tenía poca carne. Tenía mucho volumen, pero he sacado de carne un bocadito y después todo lo más era hueso. Y claro, pues eso es porque me ha sabido poco. Como es por la noche, pues está bien. Bueno, lo mejor del todo ha sido el postre. Se trata de un postre tradicional segoviano, se llama el ponche. Es con bizcocho que lleva también mazapán, quema pastelera y encima lleva azúcar glas. Esta no es la receta de una autóctona que es muy mazacote, sino que si veo menos porción, se pone más quema pastelera y unas bolas de nata que queda muy bien con su canela. La prueba está que no queda nada en el plato. Nos estamos alojando en un hotel que es un palacio, es un oficio histórico. Esta casa, sobre la que se construye el hotel, es un palacio construido por un señor que se llamaba Carlos Falcón, que era hijo natural, me encanta ese enfoimismo, del rey Carlos VII de Francia. Es decir, que no era príncipe, sino que es un hijo que tuvo por ahí Carlos VII, como tantos que tuvo, ¿no? Sí, tantos que tuvo tantos. Era un bastardo. Ahí, un hijo natural. Él no tiene la culpa, de verdad. Pues sí. El hotel está muy completo, tiene de todo, aunque algunas cosas no están abiertas, pero bueno, está bastante bien. Es complicado encontrar alojamiento barato en el casco histórico de Segovia porque es todo bastante caro. Los precios en el fin de semana se disparan, a mucha diferencia, y al final optamos por este hotel, que no es que sea barato, pero nos demos un capricho para estar cómodos. Pues sí. La habitación es bastante cómoda, es decir, la cama es enorme, se duerme muy bien. La habitación también es muy grande, muy espaciosa. El desayuno está bien, es un buffet que está bastante completo. Y después, en cuanto a la atención del personal, está muy bien. Sí. Son un encanto las chicas de recepción, las dos. Un encanto. Un encanto. Un encanto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos ha dejado con ganas de más. Esperamos que a vosotros también. Nos vemos en el próximo Crocha Cultura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!